Hace unos días subí un vídeo en el que explicaba que no deberías enrollarte la correa así mientras paseas a tu perro. Fue un vídeo que tuvo muchísimas visitas, se hizo muy viral durante las primeras 24 horas, que te explicaba que si llevas la correa enrollada de esta manera, tienes la falsa sensación de que controlas a tu perro, pero la realidad es que tu perro sigue ladrando, sigue tirando y sigue portándose mal. Además de que te puede hacer daño, puede provocar también muchas situaciones negativas, tanto para ti como para tu perro. En el vídeo de hoy vamos a seguir profundizando en todo esto y voy a explicarte cómo has de coger la correa de forma segura para que puedas ayudarle a no dar tirones, a no ladrar y por supuesto a que no te arrastre ni te tire al suelo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y antes de empezar con el vídeo, déjame hacerte un anuncio muy importante, muy breve. En unos 10-15 días, sobre el 15-16 de agosto, voy a dar la clase especial gratuita para que puedas lograr que tu perro sea obediente en menos de 3 meses, 3 meses o menos, sin tener que contratar a un adiestrador profesional. En la clase vamos a ver cuál es la mayor causa de desobediencia y de los problemas que te ocasiona tu perro y por supuesto, cómo solucionarlos. También cómo debes comunicarte con él para que se porte bien y para que te obedezca. Y cómo organizar su educación en forma de juego para que consigas una mejora increíble en su comportamiento y también, como no, en vuestra relación. Al final de la clase, si quieres seguir aprendiendo o quieres que te ayude, voy a abrir las inscripciones para el programa Activa su obediencia. Va a ser una clase que va a ser muy, muy interesante, que te va a ayudar mucho. Si quieres participar, solo tienes que registrarte en el grupo de WhatsApp que te estoy dejando por aquí. También en el link que hay abajo en la descripción del vídeo. Y nada más, te voy a ir explicando todo en el grupo. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Quiero hablarte de una alumna nuestra, que entró en uno de nuestros programas formativos online. Ella se llama Elisa, tiene un perro que se llama Curro, un mastín, puede pesar perfectamente más de 50 kilos. Es un perro que antes de entrar en el programa reaccionaba, tiraba muchísimo de la correa cuando veía a otro perro. Incluso, creo que también ahora, no estoy seguro, pero creo que reaccionaba también con personas en la calle. El problema era que, además, cuando quería ir y no podía liberarse, digamos, de la correa, se giraba y mordía a su dueña. Tiraba con muchísima fuerza, con tanta fuerza que la llegó a tirar varias veces. Incluso le rompió dos dedos del pie, tuvo varias lesiones. En fin, fue algo bastante difícil y desagradable para la familia toda esta situación. Bueno, entró en el programa, tuvo que aprender, por supuesto, a llevar la correa y a gestionar, evidentemente, la reactividad de su perro. Ella lo consiguió, un cambio muy, muy importante, en menos de un mes con el programa, que es el kit de primeros asilos para el manejo de la reactividad y de la agresividad, que es un conjunto de 12 lecciones súper sencillas. Entonces, con lo que te quiero decir con todo esto, es que al final es muy importante que, en vez de pensar, voy a enrollarme la correa en la mano y voy a gestionar la situación como puedas, pues, oye, que aprendas a gestionarlo bien, que aprendas a manejar la correa, porque es que si no, de verdad que te puede tener unas consecuencias muy negativas, especialmente si tienes problemas, pues, que no solo tiras, sino que también tienes problemas de agresividad o de reactividad. Mira, te voy a compartir pantalla, un momento te voy a poner a Elisa con Curro y con Juan también, que es su marido, que te van a explicar un poco cómo fue todo el proceso y qué les pasa con el perro, cómo pudieron solucionar. Curro es muy problemático porque es muy reactivo, pero a todo, a personas, animales, a vehículos, todo. Para dejarle ir a lo que él quería atacar, me mordí a mí primero para que le suelta, para ir a lo que él quería ir. Nos ha llegado a morder a nosotros, a mí me ha mordido varias veces, una vez estuve 15 días de baja de un mordisco que me dio en la mano, porque muerde, pero no suelta. Teníamos que bajar a horas en las que no hubiera nadie en la calle para evitarnos encontrar con nadie, pero es un mastín y nos arrastra. A mí, de hecho, me tiró una vez y me rompió dos dedos del pie, me tiró al suelo. Es que es verdad que por muchos vídeos y por muchas cosas que tú veas de pautas para hacer con el animal, si no tenemos esa comunicación básica el uno con el otro, pues es imposible, es imposible hacer nada. Y siguiendo pautas muy básicas de las que vosotros explicáis, es verdad que el perro empezó a hacer caso y entonces dije, bueno, pues sí que hay una vía de comunicación entre los dos. Yo empecé con Curro, con el kit de primeros auxilios, y ha sido fácil. Ha sido fácil y me ha dado las pautas para lo que yo necesitaba, que era salir por un trozo de ciudad hasta llegar al campo. Y luego en el campo también, pues para todos los animales, personas y vehículos que me encontraba por el camino, para que no reaccionara. Bueno, impresionante. Mira, fíjate, quiero ahora comentarte también un documento que ya comentamos el otro día, pero quiero volverlo a comentar porque es muy interesante, es del Servicio del Sistema Nacional de Estadísticas de Vigilancia Electrónica de las lesiones en Estados Unidos, y que dice que alrededor de 423.000 personas adultas acudieron a un centro médico entre los años 2001 y 2020 a consecuencias de lesiones paseando a su perro. En el estudio, bueno, nos explica que había un porcentaje muy importante, creo que era casi la mitad de personas que eran mujeres entre 40 y 65 años, las de las lesiones, y habían lesiones de todo tipo, como lo que le pasó a Elisa, muchas personas con los dedos rotos, los hombros dislocados, incluso reportaban bastantes traumatismos cráneoencefálicos, ¿vale? Así que, oye, no hace falta que te conviertas, evidentemente, en un adiestrador profesional, pero sí que es verdad que necesitas, pues, aprender algunas técnicas básicas para coger la correa y para manejar, pues, estas situaciones, vamos a decir, comprometidas. Y seguro que ya te has dado cuenta, ¿no?, en este momento, que riñendo a tu perro no consigues que no tire de la correa y que, bueno, pues, lo único que hacéis es estresaros en uno y otro y entrar en un bucle. Te voy a dejar el link en la descripción con un vídeo del canal de YouTube que te explico. Hoy vamos a hablar sobre todo de cómo coger la correa, que es el paso uno y que es súper importante. En este vídeo te voy a explicar algunas técnicas para que una vez la cojas bien, si no tire de la correa, ¿vale?, puedas ir con la correa extensada, pero ahora sigue aquí en este contenido, no te despistes, luego te lo miras, estará en la descripción y puedes ir, ¿vale? A lo mejor estás pensando, vale, sí, Manuel, pero es que yo me siento más seguro con la correa corta y con la correa enrollada en la mano, no me atrevo a arriesgarme a llevar la corta. De verdad, esto es una percepción que tienes tú por no haber sabido utilizar la técnica adecuada. Te aseguro que cuando hazte la prueba, coge una corrita larga y experimenta un par de días, llévate entre el bolsillo si quieres tu correa corta y vas haciendo cambios y vas probando y verás que con el sistema que vamos a ver ahora en un momento de recoger la correa dentro de tu mano, plegarla y darle largada cuando lo necesitas, vas a ir como mucho más tranquilo, tanto tú como tu perro. Entonces, te voy a enseñar la forma de hacerlo todo esto. Vamos a ver un alumno nuestro, pero sí que lo vas a ver dentro de una parte de uno de nuestros programas online y esta misma técnica la enseñamos tanto a todos los alumnos que pasan por los programas online como a los que pasan por la escuela presencial. Pero antes de enseñarte la técnica, si estás viendo este vídeo en YouTube, te agradeceré mucho que te suscribas si todavía no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Si te está sirviendo todo esto, también te voy a agradecer mucho que le des un buen like, un buen pulgar arriba y si estás viendo esto en Instagram o en Facebook, te agradeceré mucho que si no estás siguiendo la cuenta, que le des a seguir la cuenta, ¿vale? Déjame una pregunta también, si quieres que toque algún tema específico que crees que necesitas, que te pueda ayudar, que puede ser de interés, déjamelo abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Y ahora sí que ya te voy a compartir pantalla y te voy a explicar la técnica que quiero explicarte hoy. Con los perros y demás no importa ensuciarme el bolsillo. Luego, otra cosa, vas a necesitar también una correa de dos metros y ahora te voy a explicar cómo la utilizaremos. Así que vamos para la pista. Ok, vas a pasar tu dedo índice por el asa y entonces, fíjate, sobre el dedo índice harás este pliegue y de esta manera así puedes hacer la correa muy corta o la puedes hacer larga, todo lo larga que tú quieras. Fíjate, te lo voy a repetir otra vez, ¿vale? Así, por ejemplo, sería un largo de unos 80-90 centímetros y si tú quieres hacerla más larga, pues simplemente lo que tienes que hacer es soltar. Entonces, vamos a evitar a toda costa durante el curso, y esto es una cosa que tienes que empezar a cambiar, a no enrollarte la correa, a no querer llevar a tu perro corto porque tira y tienes esa sensación de controlar al perro que en realidad es una falsa sensación. Vamos a aprender a manejar la correa para que tú puedas llevar a tu perro con la correa destensada y ir jugando con las distancias a las que quieres manejarlo. Mira, fíjate, Job, mira. Y ahora mismo estoy trabajando con Job, con la correa de dos metros, y de repente, por lo que sea, quiero acortármela, simplemente voy a hacer así y ya la tengo cortita. ¿Que la quiero más corta? Simplemente hago así y la tengo más corta. Entonces, ya verás que durante el curso de manejo de correa, durante la parte de manejo de correa, vas a aprender a trabajar con la correa destensada llevando tu perro cerca y luego también vas a aprender a trabajar con la correa destensada llevando a tu perro con esta autonomía de dos metros. Y ahora te voy a hacer otra pregunta, y es que me gustaría que puntuases del 0 al 10 cuál es la intensidad con la que tira tu perro. Así que 0 sería no tira nada y un 10 no podría tirar más fuerte. Déjamelo abajo en los comentarios, que me gustaría saberlo. Mira, pues te recuerdo que en unos días, en unos 10-15 días, sobre el 15 y 16 de agosto, voy a dar la clase especial gratuita para que puedas lograr que tu perro sea obediente en 3 meses o menos, sin tener que contratar a un avistador profesional. Al final de la clase, si quieres seguir aprendiendo o quieres que te ayude, voy a abrir las descripciones para el programa Activa su Obediencia, que es un programa que solo abrimos cada 3 meses. La clase va a ser, como te he dicho antes, súper interesante, te va a ayudar mucho. Así que si quieres participar, solo tienes que registrarte en el grupo de WhatsApp, que está apareciendo por aquí arriba, también está abajo en la descripción de este vídeo. Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial, y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta, os dejo acceso a toda la información, también te la dejo abajo en la descripción. Pues te agradeceré mucho que te suscribas al canal y que compartas este vídeo, para ayudarme que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este toda la semana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.